Líderes pristas de la región de San Martín Texmelucan anunciaron que habrá voto de castigo para el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal y a la Diputación Local, ya que fue impuesto por la dirigencia estatal. En conferencia de prensa, los exdirigentes municipales y actuales líderes de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares anunciaron su retiro de sus cargos como una forma de demostrar su inconformidad ante la imposición de candidatos. De hecho, los presentes acusaron que su dirigente estatal, Jorge Estefan Chidiac, negoció para que pierda el municipio en las próximas elecciones.